Muy bien, muy bien. Habla Rick, ¿verdad? Sí, señor. Ah, ok, ok. Estás seguro. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Oye, pues este... Vamos a hacer así como truquillo para Pablo. Claro que sí. Órale, pues. Gracias, Pablo. En la línea telefónica tengo desde Alemania, después de la calificación, a Esteban Gutiérrez. Esteban, buenos días para nosotros. Saludos hasta Alemania. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes tras esta calificación previo a la carrera de mañana? Muy contento. En realidad es que hoy hemos logrado una posición que estábamos buscando, que está dentro de nuestro objetivo y eso nos pone una posición muy satisfecha hasta el momento. Obviamente tenemos que seguir trabajando hacia adelante, pero siento que que en realidad hemos dado un paso hacia adelante. En la primera parte de la calificación mostramos estar muy competitivos. De hecho, estuvimos peleando en los primeros lugares. Después, pues obviamente ya nos estuvimos bajando un poquito, pero eso es el paso que hemos dado. Obviamente para poder llegar a los primeros lugares es un paso más sensible, donde pues obviamente lo estaremos buscando de aquí al término de la temporada, pero pues ahorita en este momento estamos en ese nivel y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por por estar dentro de los puntos, que es lo más importante. Mañana en la carrera va a ser, se va a tratar de eso, vamos a tratar de terminar dentro de los puntos, siendo nuestro principal objetivo y si Dios quiere lo hagamos de una manera constante en las carreras que faltan. ¿Era muy importante poder estar dentro del top ten del inicio de la carrera, ¿no? De la parrilla. Claro, definitivamente eso es lo que nos pone en una posición bastante buena. La calificación siempre es muy importante en ese aspecto, estar dentro de los primeros días, porque cuando estás en la mitad de la parrilla es un poco más complicado una vez arrancando y como se va desarrollando la carrera es más complicado y el arrancar en la parte de enfrente pues es una gran ventaja, puedes cuidar más los neumáticos, puedes hacer más tu carrera, ¿no? En buen velocidad, en buen ritmo y pues si Dios quiere podemos mañana hacer una carrera positiva, una carrera muy que la disfrutemos que la disfrute mucho y pues sí, tratar de de cierta manera como mínimo terminar en la posición en la que estamos y tratar de si Dios quiere rebasar algo de posiciones. Oye, el tema de la pista, el clima, platícanos un poquito de eso. Sí, ese es un tema que pues ha estado presente desde Silverstone y este fin de semana aparenta estar con la misma variedad de Silverstone. Ahorita en este momento no está lloviendo pero está nublado y hace frío y eso está afectando o más bien está tomando una influencia muy grande en la parte de los neumáticos en la temperatura y en todo eso entonces pues pienso que va a ser algo muy importante a considerar tenemos que también tener dos planes porque puede ser que esté lloviendo puede ser que esté seco es muy difícil predecir el clima ahorita en este momento entonces pues tenemos que estar preparados para ser capaces de lograr una decisión rápida. Oye Esteban como siempre no desesperarse estar ahí y poder pelear estos puntos que bueno ya sacaste en Valencia y bueno tratarás de hacerlo ahora aquí en Alemania ¿no? Así es yo creo que ese ese factor la paciencia ha sido algo muy importante esta temporada porque definitivamente ha sido complicado ha sido difícil la adaptación al CP2 pero pues poco a poco lo hemos ido logrando con mucha paciencia y tenemos que seguir igual para de no desesperarnos de querer ya llegar a los primeros lugares obviamente tenemos que estar trabajando constantemente con buen ritmo y pienso que si lo podemos llegar a lograr con este ritmo que llevamos de aquí al al término de temporada podremos estar peleando en los primeros lugares en las últimas carreras. Finalmente Esteban con tu ingeniero ¿qué pudiste ver ahora ya que estuviste en pista tanto en práctica con la calificación ¿qué podríamos ver de modificaciones de cara a la carrera de mañana? Pues ahorita en este momento más bien en GP2 cambia mucho el ajuste del auto de la calificación a la carrera ¿por qué? porque en la carrera tienes más gasolina lo que significa más peso y eso hace una influencia muy grande en el ajuste del auto en la altura hace una influencia en la en qué tan duro qué tan suave la suspensión y también un poco el balance porque quieres que quieres ser muy conservador con los neumáticos entonces quieres tener un balance muy estable y eso va a ser algo que que tenemos que trabajar lo hemos hecho muy bien en las carreras pasadas en las carreras hemos tenido buen ritmo y ahorita en Alemania pues es importante ver esa parte también considerando la temperatura del ambiente que tomó una parte muy importante ¿en cuál sector consideras que andabas más rápido de la pista? en el primero y en el tercero me faltó un poco en el segundo sector muy bien Esteban pues te agradezco como siempre todo que nos hayas tomado la comunicación sabiendo que bueno pues vienes bajándote del coche tienes juntas con los ingenieros ver prepararte para la carrera mañana y bueno pues la invitación para la que la gente te siga se desvele y te pueda ver correr mañana y ojalá como siempre lo he dicho pues se escuche de nuevo cuenta el himno nacional como fue en Valencia muchísimas gracias si Dios quiere y la verdad me da mucho gusto escuchar ahí los tweets que la gente está viendo las carreras y que las está disfrutando que es lo más importante muy bien Esteban gracias a descansar y estaremos pendientes madrugando como siempre para apoyarte y para que pongas muy en alto el nombre de México claro que sí un abrazo y saludos ahí Pablo gracias Esteban gracias Esteban gracias